Para ti, que escuchas la Voz de la Esperanza.fm, es el siguiente programa hecho con amor a Cristo. Don y Misterio, el programa que nos introducirá en la inefable riqueza del Magisterio de la Iglesia Católica y nos ayudará a conocer a Dios, al mundo, al hombre, a la luz de Cristo Jesús. Don y Misterio, todos los lunes a las 10 de la mañana, por La Voz de la Esperanza, Radio Católica Online, de la diócesis de Armenia. Un saludo para todos nuestros oyentes de La Voz de la Esperanza. Este es su programa Don y Misterio, para desentrañar el misterio de la vida humana a la luz del misterio de Jesucristo, el Verbo Encarnado. Bienvenidos. De nuevo nosotros los acompañamos desde el Seminario Mayor Juan Pablo II. Somos Luis David Correa y mi compañero... Cristian Capilo Bermúdez. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, tan importante y necesaria para la formación de los cristianos católicos en el mundo actual. Vamos en el numeral 87, que su título es el siguiente, Cooperación Internacional en el Problema Demográfico. Estamos en una etapa que se titula La Paz y la Comunidad de los Pueblos. Así que vamos a abordar este numeral 87. Los invitamos a que abran su concilio y que sigan la lectura, los que puedan, y vayamos escuchando esta reflexión que proponemos para el día de hoy. La cooperación internacional se hace sumamente necesaria respecto a los pueblos de hoy, que con demasiada frecuencia, aparte de tantas otras dificultades, soportan particularmente la que proviene del rápido crecimiento demográfico. Es urgente la necesidad de que por una plena y esforzada cooperación de todos, de las naciones más ricas, se investigue cómo se puede producir y distribuir a toda la comunidad lo que es absolutamente necesario para la alimentación y la proporcional instrucción del hombre. Bien, hasta aquí es evidente que el documento está identificando un problema. Cierto que hay un crecimiento poblacional y cada vez hay menos recursos renovables que son óptimos para su utilización. No es solamente un mito que se diga que estamos creciendo poblacionalmente, no es que realmente sí hay una tasa de vida más alta, por lo tanto hay más promedio anual de personas que están demandando alimentación y en fin. Pero el problema aquí es cómo plantearle solución a esta situación. La Iglesia tiene una posición muy clara frente a la vida, frente a las diferentes estrategias que el mundo está tratando de implementar, sobre todo aquellos gobiernos y organizaciones mundialistas que no parten del fundamento de un Dios creador, que parten de un antropocentrismo y de unos fines particulares que quieren perseguir y desde allí observan el mundo y desde esa óptica tienen unas soluciones. Entonces vamos a ver, a partir de esta reflexión que les proponemos hoy, es el control natal es bueno, es permitido pensar así para un cristiano, que se controle la natalidad, medios de esterilización de las mujeres, métodos anticonceptivos, el aborto, ¿será que esto es válido? ¿Esto tendrá aceptación en estos grados de necesidad ante estas contingencias mundiales del crecimiento de población? ¿Será que hay algún caso en el que esto sea permitido? Cristian, ¿qué piensa la Iglesia? Cristian, la Iglesia ha sido muy clara que no, que realmente el hombre y la mujer deben de procrear, deben de poblar la tierra y tener los hijos que Dios quiera dar. Esa es la posición de la Iglesia, hemos sido muy claros frente a ello y es claro que no todos pensamos de la misma manera. Hay algunas poblaciones, pensaríamos actualmente que tal vez solo China piensa en el control natal, pero realmente notamos que hay otras poblaciones a nivel mundial, como lo son en Hong Kong o en Taiwán, solo por mencionar algunos, donde se piensa que se debe tener solo un hijo o dos, cuando máximo, incluso mirábamos que en países como Irán ya también se llega a pensar en cosas como estas y es difícil, es difícil, pero más difícil aún es ver que en poblaciones de esta parte del mundo, como América Latina, el control natal no se da porque simplemente haya una población, sino porque muchas familias ya no quieren tener hijos. Ven los hijos como una carga social, ven los hijos como una carga económica y no lo ven como algo divino, como un regalo de Dios que es necesario también para la vida, para la población. Sí, yo pienso que estamos en una etapa histórica donde se está proclamando la primacía del hombre sobre Dios, ya el hombre ni siquiera, digamos desde un aspecto meramente ateo, sino agnóstico, es decir, sí, Dios puede existir, pero aquí lo que importa es lo que pensamos nosotros y cómo nosotros vamos a gobernar. También hay como una separación entre lo sacro y lo natural y lo sobrenatural, como si hubieran materias humanas que le corresponden a Dios y otras sí le corresponden al hombre, como si Dios fuera solamente un efecto placebo también. Algunos piensan que son la construcción de cada ser humano, entonces también detrás de ello hay años de una degradación cultural y desde el punto de vista cristiano de una deformación de la filosofía o del ejercicio filosófico que ha primado en las cáteras universitarias, en los colegios y que ha metido en la sociedad algo que denominamos o que se denomina comúnmente en la teología como la cultura de la muerte o la anticultura de la vida, ¿cierto? Donde el hombre se plantea un diseño de qué es el hombre según sus criterios humanos, pero no desde una antropología sana, racional, que parta de la revelación de Dios, es decir, de la Sagrada Escritura, lo que estaba citando ahorita nuestro hermano Cristian, que parta de la revelación de Dios en la tradición de la iglesia y que parta de un sano ejercicio racional donde el hombre se cuestiona por sus principios y su fin último y se da cuenta que él no es ninguno de estos principios, sino que su principio y su fin está en un Dios que lo ha creado y racionalmente se puede llegar a ello. Lo que pasa es que el hombre, pues por diversas circunstancias, por heridas contra Dios o por el antitestimono y también de las religiones monoteístas, los creyentes en el mundo, pues empiezan a sufrir pensamientos que los hemos tratado en nuestro programa anteriormente, desde la ilustración, sobre esos cambios de paradigmas y empiezan a ser una sociedad que le da la primacía a la razón. Yo cito eso porque he escuchado del doctor Bárcenas, un historiador español recomendado, que habla sobre la ingeniería social y él habla sobre cómo estas organizaciones mundialistas se reúnen para pensar en cómo controlar la natalidad y lo hacen de manera escueta, hablando sobre el aborto, sobre anticonceptivos, sobre la esterilización de la mujer y en estas reuniones dice el doctor Bárcenas que a veces se han hecho como cultos a la diosa razón, que es algo que de verdad es cuestionable y muestra que es una civilización planteada en el orgullo humano y vemos que condenados de la Sagrada Escritura, una civilización que se aleja de Dios, pues empieza a degenerar. Por ahí en la Sagrada Escritura, los invito a que lo busquen, nos ayuden también en el programa. Dice el Señor que creo que es en Romanos, ¿no? San Pablo habla sobre una generación que se olvida a Dios, que se hace, comete el pecado de la iniquidad, de no rendirle culto, de no tenerlo como su fundamento y ensoberveciéndose caen en toda clase de generaciones y eso es lo que está pasando en nuestra cultura, una cultura que se ha alejado de Dios, canto clase de abominación. Y es que el problema no es tanto que se haya alejado de Dios, el problema es que la gente cree que tiene fe en Dios. Sí, interesante. Cree, por ejemplo, podríamos poner un ejemplo muy claro y es el presidente de los Estados Unidos. Se dice católico, se hace ver como un católico creyente, pero legaliza leyes abortistas. Entonces, la conciencia de Dios está desfigurada. Correcto, muy bien. La conciencia de Dios está desfigurada en el hombre que pretende jugar con Dios. No pone a Dios como su primacía y pone cualquier cosa solo por el modernismo, solo por llegar a quedar bien dentro de las ínfulas políticas o sociales. Incluso por la misma presión social, llegan a veces a sacar de lado algunas cosas que no gustan de la moral, que no gustan de lo que Dios ha revelado al hombre. Y yo creo en Dios, pero esto no. Esto no, claro. Ese es el problema de no entender, sino no querer entender. Es un problema de la voluntad del corazón. Porque un sano ejercicio de la razón hace que la razón se adecue a la verdad. Y la verdad de Dios es evidente porque Dios no nos ha creado y no ha hecho la creación para que sea imposible acceder a Él. Si uno piensa racionalmente, uno se aproxima a Dios. Dios, ahora, un Dios que se ha revelado ya, fe y razón nos llevan a la verdad y la verdad sobre el hombre, sobre un ser que está creado para amar, para reproducirse, para poblar el mundo, que necesita gobernar sus pasiones para que esas pasiones no los lleven desaforadamente a consumir cosas. Y pues claro, si yo le doy primacía al placer, pues entonces el placer es comer mil hamburguesas al año. Y cada uno comiendo mil hamburguesas al año, ¿cuántas hectáreas se tiene que poblar de vacas para que den carne? Pues claro, es demasiado el consumo. ¿Por qué? Porque hay una primacía en el placer. No hay una sociedad organizada donde tenga templanza. Entonces, una sociedad sin virtud es una sociedad desfasada en todos los aspectos y claro, va a consumir y va a devorar, destruir el planeta. Esta casa común. Entonces, claro, el método, la mentalidad modernista y sobre todo occidental es antisostenible. Pues claro, porque falta Dios, que es el que, el ceñidor, el que guarda al hombre en la virtud y hace que pueda vivir en este mundo que Dios mismo creó para el hombre. Vamos a continuar entonces en esta lectura conclusiones de esta primera parte. El Señor ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Tenemos una naturaleza. Hay una verdad acerca del hombre. No es la que nos cuenta el mundo, sino la que nos cuenta Dios a través de su revelación y que el hombre puede conocer a través de su ejercicio sano, racional. ¿Cierto? Y desde allí comprendemos que el control natal a través del aborto, de los métodos anticonceptivos, no es sano, no está dentro de la voluntad de Dios y no puede estar dentro de los planes y entre los pensamientos de un católico que se proclame católico. Segundo, el hombre se ha alejado de Dios y también ha desfigurado su imagen de Dios, lo hace un dios a su amaño y con eso calma su conciencia para al final perseguir sus intereses particulares, sus deseos, el amor al dinero, el amor al placer, el amor a sí mismo. Muchos hombres podrían mejorar muchísimo su nivel de vida aplicando a sus propias condiciones un orden social mejor y ordenado, más equivalente la distribución en la posesión de las tierras. Corresponden ciertamente al gobierno los derechos y los deberes en lo que toca al problema de la población en su país, dentro de los límites de su propia competencia, por ejemplo, en orden a la legislación social y a la familia, en el fenómeno del urbanismo, en el campo de la información sobre el verdadero estado actual de las necesidades de la nación. Y como este problema angustia hoy en tan fuerte manera a las gentes, es de desear que los expertos católicos, sobre todo en las universidades, prosigan con diligencia los estudios y las iniciativas en este campo y les den mayor alcance. Aquí es claro el concilio cuando nos habla la necesidad que tienen las naciones de revisar en cuanto a la demografía, a la población, pero no en cuanto a que haya un control de la vida, en cuanto a que decidamos por medios abortistas, por medios de leyes o incluso transgiversando la conciencia de los jóvenes en las universidades para que la población sea menor. No, es revisando la calidad de los recursos, es revisando cómo potenciar toda la parte económica para que haya una buena distribución de los recursos, una buena distribución de los bienes materiales para toda la población. Eso también indica que la población debe deformarse en cuanto a cómo producir mejores bienes de manera sostenible también, teniendo en cuenta de pronto no nos salimos del tema, pero sí, teniendo en cuenta la casa común. Claro que sí, eso es lo que tanto nos ha hablado el Papa Francisco, que nos pide que en este siglo tengamos muy presente que el planeta está sufriendo y debemos tomar medidas al respecto para cuidarlo a todo nivel. Cada quien sabrá qué hacer para cuidar este planeta porque en últimas son los recursos de todos y si manejamos, administramos bien este planeta, pues todos vamos a tener una casa donde vivir. Lo que decías también es muy importante cómo formar en unos numerales anteriores decía también la Constitución Pastoral que se necesita que los estados formen una población apta y capaz para el trabajo, capacitadas para transformar los recursos naturales y ofrecer bienes y servicios pero de manera sostenible y eso requiere ingeniería, requiere desarrollo de ciencia, tecnología pero no para la guerra porque vemos que el mundo avanza en tecnología cuando hay guerras pero como si fuera el motor el conquistar el aplastar al otro el que me mueve a mí a pensar debería moverme a pensar y desarrollar tecnología pues la necesidad de alimentar un continente entero ¿cómo poder hacer eso? pues desarrollando sin sí tecnología que nos ayude a usar mejor el campo eso también allí nos lleva a otros temas que son como las leyes ¿no? la ley es cómo legislar para que el campo sea aprovechado optimizado porque también hay temas legales que se inmiscuyen ahí es un tema complejo ¿no? cada quien desde donde se encuentra en sus deberes de Estado sabrá que reflexión debe hacerse personalmente y cómo plantearse soluciones a este problema pienso en un presidente que tiene que decir bueno cuántas hectáreas de tierra hay en Colombia y cuántas se están produciendo porque nosotros importamos todo entonces quiere decir es más caro traer la alimentación para la población si nosotros lo llegáramos a producir si fuéramos agrícolas y produjéramos bien entonces pues habría cómo abastecer a nuestra población habría menos gente en la pobreza así que habría más gente capacitada para tener sus hijos ¿cierto? pero hay algo también Luis David y es desde la conciencia de los jóvenes hemos creado una conciencia en los jóvenes actuales en los que creemos que el desarrollo y el futuro está en la tecnología y en el urbanismo y sí eso hace parte del desarrollo y de la tecnología pero muchos jóvenes ya nos interesan por el campo por el campo claro para quienes nos escuchan desde otros lugares del mundo nosotros nos encontramos en una población en un sector generalmente culturalmente conocido como agrícola como cafetero pero si nos ponemos a observar muchas partes del campo y el verde que veíamos antes ya se están transformando en urbes se transforman en edificios en hoteles muchas de las fincas cafeteras que se encontraran aquí alrededor de nuestro seminario eran anteriormente agrícolas ahora se han convertido en hoteles y condominios correcto entonces también es crear la conciencia de que no solo el desarrollo urbanístico no solamente construir edificios produce bienes materiales produce bienes económicos claro sino que también en el campo en cuanto se desarrolle también es una es una fuente económica sustentable es entendible que en nuestro país mucho joven se haya decepcionado por el campo porque es que no es rentable muchas veces trabajar el campo es difícil y no logra realmente lograrse una producción que permita que la persona viva dignamente vemos que las personas que tragan el campo se esfuerzan muchísimo y lo que reciben lo que ganan es realmente muy poco entonces por supuesto que va a haber un desaliento un desánimo y va a haber un abandono del campo entonces todas esas políticas que surgen en el panorama que apuntan al campo muchas de ellas haciendo la salvedad haciéndole sus revisiones pues son muy buenas porque nos van a ayudar a aprovechar estos recursos y que son necesarios aprovechar que a veces son aprovechados de una manera de pronto injusta porque concentrados a veces en grandes monopolios que muchas veces de pronto podría hacerse una mejor uso de esas sierras donde más participaran en el uso de ellas ahora esto teniendo en cuenta que la libertad de la propiedad privada no estamos hablando de privatizar de expropiar y entonces venga pues de esta tierra que es suya se la quitamos y la no es hacer unos programas de producción donde se puedan adquirir terrenos y que muchos pequeños productores empiecen a unirse en gremios y a producir sabemos que también somos una tierra que ha pasado por un conflicto militar y que todavía lo estamos afrontando entonces es como recuperar también este territorio y lograr ponerlo al servicio del pueblo si y también es necesario que nos dije los dirigentes puedan crear leyes en las que las bases de intermediación no sean tan altas porque hay mucha brecha entre el productor campesino y el consumidor final y termina el productor campesino vendiendo a muy bajo costo para que el consumidor final también pueda pagarlo pero en el margen de intermediación se queda la mayor ganancia claro el que tiene pues con la capacidad logística y distribución de pronto para fabricar el producto final darle como su calidad como lo amerita esos son los que más van a ganar pero ya el productor lo que está diciendo ese perdón el extractor el que está allá el recolector no percibe tantas ganancias y ahí es como el tema si uno logra dignificar el trabajo de esas personas va a ayudar a que muchos salgan de la pobreza del extremo en la que nos encontramos muchos vuelvan al campo el campo sea rentable fructífero y ayude a que se cree una mentalidad donde verdaderamente como antaño eran familias numerosas en el campo que vivían claro porque tenían de dónde subsistir ya un mundo occidental depredador de consumismo pues hace difícil que esa figura de familia se sostenga y sea deseada es cierto vamos a finalizar entonces con esta última parte de la constitución Gaudium et Spes numeral 87 y sigue diciendo el documento y como muchos sostienen que el crecimiento de la población absolutamente por todos los medios y con la intervención del género que sea de la autoridad pública el concilio exhorta a todos a que se abstengan de aquellas soluciones promovidas en público o en privado y a veces incluso impuestas que contradicen a la ley moral pues según un derecho inalienable del hombre al matrimonio y a la generación así como la determinación del número de los hijos que se han de engendrar depende del recto juicio de los padres y de ningún modo puede quedar en manos del parecer de la autoridad pública y como el juicio de los padres supone una conciencia bien formada es de gran importancia que todos se les dé la posibilidad de responder a esta responsabilidad honrada y verdaderamente humana que tenga puesta la mira en la ley divina según las circunstancias de las cosas y de los tiempos esto a su vez exige que en todas partes se mejore el nivel pedagógico y social y ante todo que se dé a todos una formación religiosa o a lo menos una íntegra formación moral infórmese de una manera prudente a los hombres sobre los progresos científicos en la investigación de los métodos que pueden ayudar a los esposos en la ordenación numérica de la prole métodos cuya seguridad está bien experimentada y de los cuales se conoce su compatibilidad con el orden moral bueno aquí el concilio ya nos va aclarando nos va entrando en la materia concreta y correcta no es necesario que haya una deformación de la conciencia para controlar la población es necesario una conciencia recta una conciencia moral formada con valores cristianos preferiblemente si conocemos que muchas personas no son cristianas y confiesan otro tipo de religión pero si miramos los valores morales cristianos atañen a toda la población creyente y no creyente y ayudan también a la formación de una verdadera conciencia que permite a los hombres reconocer el don de la vida reconocer la vida como como don de Dios reconocer reconocer que la vida es algo sagrado y no podemos llegar a pensar que por una control demográfico o por una mala conciencia tenemos que optar por decidir quien vive y quien muere incluso antes de nacer así es así que para terminar queridos oyentes hagamos un breve resumen hemos visto que el problema del crecimiento demográfico es real la ausencia de recursos o escasez de recursos también el planeta está sufriendo están contaminándose los recursos hídricos deforestación en fin esto es un problema y es real el Papa Francisco lo ha abordado en sus documentos como laudato si cuáles son las medios por los cuales vamos a tratar de dar solución a estos problemas todos aquellos que sean conforme a la sana moral y doctrina de la iglesia que está revelada en las sagradas escrituras y en la sagrada tradición y en el magisterio eclesial por eso este documento tan importante que es concilio vaticano nos está diciendo no al aborto no a la control de natalidad a través de métodos anticonceptivos esterilización de la mujer no a la eutanasia son temas álgidos que tienen su fundamento en la ley divina un Dios que nos ha creado para la vida y que nos da la gracia y nos sostiene en los momentos de tribulación en prueba de necesidad es un Dios que provee pero a una población que está viviendo de cara a él obedeciendo su ley si vivimos en una sociedad consciente del bien común de la necesidad del prójimo de la dignidad humana seguramente los recursos nos van a alcanzar a todos y si vivimos en una sociedad que está fundada en Dios es una sociedad virtuosa capaz de controlarse a sí mismo de dominarse que no vive en función del placer por lo tanto va a vivir en función del amor y una civilización del amor que es lo que ha querido Papa Benedicto XVI en su pontificado y lo quieren todos los papas es una civilización que va a saber administrar esta casa común y vamos a poder vivir en ella necesitamos una conversión social una conversión personal una conversión cristiana también y a ello sumarle los esfuerzos científicos económicos y legislativos que debe hacer humanamente el hombre para controlar su crecimiento su desarrollo sobre todo su desarrollo y la utilización de estos bienes creo que esto es como un resumen que podríamos hacer para terminar no sé que quieras agregar al final Camilo no creo que hasta ahora hemos abordado lo necesario e importante de este de este numeral 87 de la constitución Gadiunet Spes muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy pongamos estas intenciones en la oración llevémoslo a la práctica y recordemos entonces que la vida humana es un don y es un misterio que debemos entrañar a la luz del misterio de Cristo para vivirla plenamente ser felices ser santos que el Señor los bendiga feliz semana para todos y el día de hoy y el día de hoy Gracias por ver el video.